Chicas, estamos lavando, aquí estamos con mi hermana, ay, muñe, corre, se va a morir el teléfono. Andamos lavando porque, ah, pero me van a correr a la chingada. Espérate, 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 espérate. Hay que jugar a un juego, hay que decir, hay que decir. Hay que decir, 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 hay que decir. ¿Cómo te digo? Like, hurry up because we gotta go get the car. Chicas, estamos lavando y quiero decir un poquito de, no manches, que estaba mirando la, ay, no, qué feo. La verdad ni quiero ni llorar porque me puse, le dije a mi hermana, no me enseñes esas cosas porque a mí no me gusta ver nada de esas cosas. Así pues que se miran desastres. Pero es que así es, así es el mundo, el mundo. Bueno, me enseñó de lo que está pasando en México. Yo estaba escuchando, pero en realidad yo no, yo no vi nada, pero oh my God, o sea. Dude, mira. Ay, no. No manches, miré el video y sentí así bien horrible y sentí en la panza así como que se me cayó el estómago y sentí, me quedé así como, me duele el estómago. No les puedo explicar, me duele el estómago y me da muchísimo miedo. Yo sé que esto está pasando ahorita, pero a todos nos da muchísimo miedo y pobrecita toda esa gente. Ay, no, 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 no quiero ni ver, yo soy bien chillona, yo soy bien chillona y... Yo también, yo cuando miro algo así... Yo también me pongo a llorar. Ajá. Me siento feo. Yo no puedo dormir en la noche. Yo tampoco, me duele muchísimo la panza, me duele así como cuando si, como si me pegaran así como en medio de la panza, aquí en la boca del estómago. No sé, me da cosa. Sentí bien feo. Cuando miré que, no manches, ni se movió el, ¿qué era un, qué era un, no sé qué era? Un terremoto. Por eso era un terremoto, pero se cayó así todo para abajo y yo me quedé así como... Y nomás la gente decía, no manches, güey, mira. No, ay, no, qué feo. Pero bueno, ahorita las miro, ok, ahorita las quedan. Muchachas, este, ahorita estaba platicando con mis hermanas, estábamos hablando, mi hermana empezó a decir lo de México y todo, pero yo había escuchado. Pero la verdad, no me gusta ver las noticias, pero no sé por qué me metí, ya me metí, miré, ah, miré imágenes bien feas. Casi se podría decir que estaba mirando una película. La gente pobrecita ha estado tan espantada, se escuchaba grito. Miré cómo se cayó un, este, ¿cómo se siente? Un edificio, un edificio, un edificio parecía, se cayó, o sea, que dicen que vamos a esperar uno, pero imagínense. Uno tiene que estar un poquito preparado, ¿no? Me imagino, bueno, no sé. Pero sí, me dio mucha tristeza y me dieron muchísimas ganas de llorar cuando estaba mirando eso. Y todavía mi hermana dice, no manches, se quedaron muchos niños atorados, o sea, pues en la escuela, o sea, imagínense todo lo que ha pasado, o sea, que ha sido horrible, imagínense, o sea. Sí, porque en vez de estar aquí, bueno, pero pues ahorita lo admito. Ay, muchachos, déjenme que soltarles también. ¿Qué es una roca? ¿Sabes? El todo el grado se mueve, lo sé. ¿Es que se pierde? ¿Es que se va a ser un gran uno? Mami, Dios mío. No es que también no hay que soltar a los niños, pero sí, vamos a ver. Es que tienen que saber. Es que nos, hermano. Es cierto. Sí, pues ya fui para allá, ¿no? Ya le pasé carga y todo. Y este, y yo sé que tenía que hacerle un cambio de aceite al carro. Entonces dije, bueno, se lo voy a ir a hacer hoy. Bueno, voy a hacérselo y todo. Y este, me habla el muchacho y me dice, pues, que el carro no me agarraba, que el aceite estaba bien mal. Oye, ¿qué? Pues a la casa agarrar el dinero. Me dijo que el aceite estaba bien mal o que hasta estaba negro el aceite y que le iban a hacer un, un, que le iban, no sé, como que le iban a hacer la, le iban a poner una limpieza para que el carro funcionara mejor. Ok, ok, ok. De ratito me habla el muchacho y me dice que, vengo aquí en el carro, muchachos, eh. Sorry. Me habla y me dice que, este, que el carro. No anda manejando, ok. No, no estoy manejando. Esto anda de acá de, 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 pues, acá de este lado. Entonces, me dijo el muchacho que la batería estaba totalmente muerta, que ya no servía, que el carro no prendía, que daba, como que prendía, pero como que se apagaba. Y que le intentaron y nada, yo, chin. Pero, fíjense que todo, me dijo, ¿sabes una cosa? Dice, esta batería tiene siete años aquí. Y yo, no manches, me dice, y me sorprende que te haya durado tanto. Pero, y dije, ya sé que fue, fue la pasa de carga que le di a mi hermana ayer, que lo poquito que tenía, yo creo, se murió. Entonces, hoy en la mañana sí lo sentí así medio raro, pero dije, ay, no, no, no hay Dios, que no me vaya a pasar nada. Pues, buenas tardes, que me habla el muchacho y todo. Pues, el chistecito que la batería sale como en trescientos dólares, como trescientos y feria, pero con la instalación y todo. Ya se imaginarán, que a veces, ay, no, cuando uno está pasando por cosas, parece que se nos viene todo encima. Se nos viene todo, todo encima. Ay, no, híjole, pues, qué cosas y ya, pues, ni modo, ni modo arreglarlo, porque si no, cómo voy a andar para, cómo me voy a mover yo también. Este, así que ni modo. Mi hermana ahorita anda de chofer, anda para aquí, para allá. Mi hermana ahorita anda de Uber. Ya, ya que la anda pensando bien. Ajá. No, no, como que me da la, mi, miedo. Porque, dile, dile, van a ser como cuatrocientos y feria, muchachos. Pero vale la pena porque ya. Claro, porque el carro ya va a estar bien y, ay, yo le dije al muchacho, le dije, dime, dime que vas a tener la pila. Y dice mi hermana, Diana, bájale el tono, es que. No, la andaba diciendo, y el señor le anda diciendo, mira, déjame hablar, a ver si, si, si. Y lo puedo agarrar la batería hoy. La batería hoy y instalarla. Y dice mi hermana, dame, Juan, siempre, si la vas a tener, pero si, le, Diana, ahorita te anda diciendo el señor que te va a hablar para atrás. Yo bien espantada, pero vas a tener la batería. Yo bien espantada. Buenas tardes. Mami. ¿Qué hija? Ahí estoy. Bueno, ahorita regreso, voy a agarrar eso y tengo que abrir la, bueno, ok. Café. Una pregunta, ¿a quién le gusta este azúcar? Creo que se llama Splenda. Yo lo odiaba, pero ahora la amo con todo mi corazón. No, pero sí me gusta. Y tú siempre con tu cámara. El café es whatever's clever. Buenos días, muchachas. Es sábado. Yo ya estoy lista. Me voy a poner mi blusa. Estoy tomando cafecito. Les voy a enseñar una camisa que me voy a poner que compré de esta. Espérenme tantito. Pero déjenme, pero déjenme, déjenme enseñarles la camisa que me voy a poner. La agarré mediana porque dije, bueno, yo no compro, más bien yo nunca he comprado de este sitio. Agarré mediana y está súper grandota, pero pues ya ni modo, pues ya la compré. Y se las voy a enseñar ahorita, ok. Espérenme tantito. Bueno, así es esta. Pero lo voy a hacer un nudito aquí en la esquinita, así. Sí. Esta costó como 30 dólares. Bueno, no, no, no dice. Pero bueno, me la voy a poner y ahorita... A ver si les puedo hacer una oferta ahorita. Es que como hay muchos niños... Ah, ¿saben qué? Yo voy a lavar el carro porque está bien, bien puerco. ¿Qué les iba a decir? Se oye bien horrible mi puerta. Parece que no sé ni qué. Este es el maquillaje del día de hoy. ¿Qué estoy escuchando? Es como un gloss. Es como un gloss. La verdad no sé cómo se llama. Es este de... Es este... Es este de Rihanna. Que salió hace... Bueno, muchachas. Ya sé que me han dicho que no les gusta que ande manejando. Pero muchas de las veces pues estoy manejando que... O sea... Ando de aquí para allá y de allá para acá rapidito. Este... Ya sé que me han dicho que no venga manejando y así. Pero pues... Así ando siempre la carrera. Déjenme enseñar... Alexa, déjenme enseñarles el highlight que traigo hoy. Este es de Wet n Wild. Es este. Y también traigo este Glip Plus de Rihanna que salió hace como dos años creo. O creo que más. Pero está súper bonito. Lo que no me gusta es que está muy clarito. Se mira bien. Pero como que... X de todos modos lo compré porque soy fanática. So... Y ahí traigo la camisita. Ahorita las miro. Voy a manejar y les voy a mirar ahí en la moda. ¿Ok? Porque voy a comprar unos aretos que fuera que me influyen estos. Bye. Déjenme rapidito así... Rapidito contarles lo que me pasó ahorita que me estaba pintando. Alexa, quiet. Bueno, el chiste de que me estaba pintando... Bueno, el chiste es de que me estaba pintando. Ya me había puesto mi base de maquillaje. Ya me iba a poner mi polvo. Que agarro el polvo. Ya bueno, ya bien yo contenta. Agarro el polvo y le estoy haciendo así. En cuanto me lo voy a aplicar, la cara negra, negra, pues no había agarrado el bronceador. Había agarrado el mendigo bronceador, pues toda la cara negra, toda así, toda la... Oh my God. Bueno, me tuve que lavar otra vez la mendiga cara y hacerme todo el maquillaje. Pero hasta me dio risa nomás de verme en el espejo ahí tal. Pues ya estoy aquí manejando y ahorita las miro porque yo voy a entrar al frío y hay que tener mucho cuidado. Me gustó esta camisa, you guys. Es blanquita. Y esta... ¿Cómo lo ven? ¿Bien? Me gustó porque tiene muchos suelitos. Me la voy a llevar yo creo. Yep. Y esta. Este es el outfit que traigo hoy. Es la blusita esta. Leggings negros. Y mis converse. ¿Cómo ven? Y esta blusa. Esta calaverita. Pues déjenme medirme esta camisa y ahorita las definitivamente sí me la voy a llevar. Está bonita. Bueno, está simplona pero... Pero me gustó. Chequen. ¿Esto qué onda? O sea... Bueno, pues ya llegamos aquí al Olive Garden. Vine nada más con mis hijas porque... Creo que Chiquis no pudo venir conmigo. Bueno, bueno, venimos aquí al Olive Garden. Ya llegamos. Ni la puerta. Bájate. Ok, pues. Ya llegamos aquí al Olive Garden. Y las miro adentro. Y las miro adentro. Olive Garden. Me dijo que eran 15 minutos, así como preguntándome si quieren quedar o se van o qué. I know, I know. No, pero golpeo todo grasiento. Chequen. Bueno, si ya compré mis anetes. O si los compré, chequen. A mí me gustan negros siempre todo el tiempo. So. Y vean el billet ya no se ve rojo. Se mira así un poco. Muchachas, chequen estas. Están súper bonitas. Sin ponerla en una mesita. Se van a mirar súper bonitas. Y chequen este sofacito. O sea, está rosita, pero no se mira mucho aquí. Pero es rosita. Y luego hay otro de este lado. Está así como peludito. Y luego sigue este que uno puede meter cositas allá adentro. Y está este igual también. Y hay blanco. Hay muchas cosas bonitas aquí en Atarget, pero creo que están poniendo apenas todo esto. Pero está muy, muy bonito. Vamos por unas cositas y venimos bien cargadillas. Bueno, hay que digan, ay, güey, qué chingo de cosas. Pues no tampoco, pero pues ahí traemos poquitito. Muchachas, buenos días. Hoy es sábado 23 de septiembre. Y la mera verdad, ya sé, he estado súper, súper ausente aquí. Creo que ya tiene como una semana que no he bloqueado. He hecho video, videoblog. Pero lo que pasa es que he estado súper ocupada. He estado súper ocupada con todo esto. Lo que, este, con mi, desde que me voy a mover. He estado súper ocupada. Me mira así como súper blanca. Ok, ahí, ok. Ahí, como les digo, este, chequen el maquillaje de hoy. Como les he dicho, chequen el maquillaje de hoy. Disculpen, este, pues sí, no sé qué voy a hacer hoy. Creo que voy a salir. A saber, siento rara sin delineador negro. Y con el pelo todo apachurrado. No inventen. Ahorita vengo, voy a dar un reyte a mi hermana. Este mijo está llorando, disculpen. Traigo el nuevo billet de la Nicki Minaj. ¿Cómo lo ven? A mí la verdad sí me gustó. Y traigo el, traigo un, creo que es un, creo que es una base de maquillaje de Rihanna. De Fenty, Fenty, Fenty Beauty. De Rihanna. Y la mera verdad, me encantó. Les voy a hacer una reseña. Este, es, es base de maquillaje, pero yo lo sé como para contornearme la cara. Entonces, este, pues sí, ahorita yo voy a ir a encontrar a mi hermana. Este, y ahorita las viro. Bye, guys. Diana, 12 y a half to make it smaller. He's at 13. You know what they say about Bigfoot. No, 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 no. ¿Sí? No, man, chiquis, a ver. A ver, I think you want to. This is cute. From my patio, it's huge. Y la mesa cuesta 25. Oh, mira. ¿Me vas a servir un cu... Okay, so we're drinking a little bit of wine here. And this person is just not treating us the right way. We have, we have Versace's on right now, so. Ay, buenas tardes. ¿Verdad? Super nice. Ay, tú, ¿por qué? No manches, no manches. Tú, Rafa, mira. Se te veis sin colas. Esa porque estaba... Esta 169. Ay, chiquis, siéntete ahorita, yo. Todos bien dormidos. Y el Rafa bien sentado. Muy guay. Muy sentado. Muy sentado. Con su mega colita. ¿Qué, güey? Ordenamos unas pizzas y unas cervezas. Tráguense la comida. Vamos a ver una película. Hay pinche orquilla el rato. Ay, no sé. Mi amiga, bien metida. Bueno, usted, date. A ver. Después de dos meses de estar en dietas, vamos a ver cómo quedó. ¡Tan, tararán! ¡Tan, tararán! ¡Drum roll, por favor! ¡Eee! ¡Uuu! ¿Pero le gusta? Sí, por favor. No, ese es para... No, ese es para... No, ese es para... Está jugando. Pero en el sitio de la urna. Y él es el que... Él quería ser el pinche protagonista, ¿verdad? Este... De la película 2. ¿Me vas a contratar? ¿Me estás acusando por ponándose? No. Sí. ¿Y cuál es la razón? Dos hombres, un camino. La película se va a llamar... Dos mujeres sin vaquero. La película se va a llamar, ¿Dos hombres, un vaquero? No, dos. Dos mujeres sin vaquero. Y chiquis va a ser... Y chiquis va a ser la... La que va a entrar así. Yo cobro mía. Te voy a dar un descuento. ¡Wow! A ver, pues, dile... Yo cobro... Dos mil dólares, pero... Te va a dar tus tarjetas, espérate. Sí, yo voy a dar tus tarjetas. Pero, ¿podemos hacer un acuerdo? Un cuerpo mástico. Te cobro 500 y a los demás no reparas un cuerpo. No, no, no. No, no, no. Eso es tu buena, ¿eh? No, no, no. Eso es tu buena. No, no. Ah, ya sé. Ay. Ay. Y nada, te abraza el Rafa, ¿verdad? Chiquis, vamos. Chiquis, vamos. Chiquis, vamos, chiquis, vamos. Chiquis, vamos. Chiquis, vamos. Es que tiene miedo. Tienes que enfrentarse. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ok, está asustada, está asustada, está asustada. Ay, estoy consciente. Ok, ¿ ready? Chiquis, vamos. ¡Diana! Ay, ¿diana? ¡Diana! 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 ¡No, no, no! ¡Muy que le tiene pedagógrafa! Muy que le tiene pedagógrafa, ¿verdad? ¡Diana! ¡Muy! ¡No, no, no! O sea, no, no, no. Muy la que la tiene miedo al elevador, muy la que le tiene miedo, ¿sí que es qué? ¡Sí! El mío se infirió, el miedo del... Ya vente, dime. ¡Qué pinche llaves! ¿Cómo van las carretas? ¡Yo voy así, Diana! ¿Listas para el final destination? No, no digas. Ah, yo voy a besar el Rafita. Esa canción, a ver, dame... ¿Cuál es, Rafa? Las chicas de bolera. ¡Hola muchachas! Bueno, ya estamos aquí. El cuarto de mis hijas. El mío. ¡Chequen! El espejo. Aquí está la chiquis conmigo. Chiquis, hola. Miren. Miren, miren. Ya estoy acomodando mi cosita aquí. Aquí voy a poner la lámpara. ¡No! Ya, muchachas. Este... Estoy aquí de regreso. Ya estoy aquí en mi nuevo lugar. Buenos días. Este... Vamos a comenzar el día. Aquí tengo mi café. Y ahorita el es mío. Ahorita estoy acomodando. Pero, este... Sí. Está mi cuarto. Todavía me falta hacer muchas cosas. Este, tengo todas mis cositas allá arriba. Déjame bajarle la música. Este... Ahorita estoy aquí limpiando mi cuarto. Este... He estado bien súper ocupada. Voy a estar aquí tantito para platicarles lo que me pasó. Ok. Me estaba moviendo. Y en ese tiempo iba a hacer una colaboración con esta Mary Rowe. Del canal de Makeup by Mary Rowe. Y fui una estúpida porque estaba poniendo mi computadora en la caja. Y yo pensé que le había puesto las cositas. Y... Viene... La... La computadora viene bien asegurada cuando la compras. Vienen dos cosas al lado. Y una cosa abajo. Y una cosa arriba. Para que la computadora no se mueva. Y esté bien asegurada. Para que no le pase nada. Pues yo estúpida. Este... Agarro la computadora. La meto adentro. Y como que no quiere cerrar la caja. Y dije... Bueno, pues... A lo mejor... Cuando estaba bien apurada. Y tenía que hacer todo súper rápido. La metí. Y le... Como que... Como que la metí a fuerzas. No, no como la metí a fuerzas. La metí a fuerzas. Y... Una boda. Y la chiquis está comiendo. Un taquito. Y... Tiene mucha hambre. Con su coca. Con su coca. Con su coca. Con la coca. Una coca chiquita. Y yo agarro unos taquitos de chicken, so... Margarita. Yiren y no ok! Ma mesa. Yair. Yaira. Como padre. Hahahah! Ainタaaaa haar. Yaira buscar. I memory. Yyyy 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 ¿Vas a ver un poquito? Sí ¡Vamos! ¡Vamos!